Hola mi princesa, ¿cómo estás? Hola mi rey, ¿ya estás viniendo? Te estoy esperando Sí mi amor, ya voy para allá, solamente me he visto y voy para allá Tengo muchísimas ganas de estar contigo Estoy en el hotel de siempre, habitación 303 Y no tardes, porque te estoy esperando con la tranquilidad que me regalaste Uy mi amor, debes estar muy sexy Sí papacito, así que no tardes que te estoy esperando Sí mi amor, ya voy para allá, bye Bye ¿Qué haces? ¿Acaso me estás despidando? No, no mi amor, únicamente te estaba preparando esto Hoy es San Valentín Qué ridícula eres Hoy es un día como cualquiera Deja estas ridiculeces y ponte a hacer algo de bueno Pero mi amor, hoy es San Valentín Es San Valentín y que nada Yo tengo que trabajar como todos los días Está bien Iré afuera a tirar estos globos Sí, sí Cuando yo regrese no quiero ver ninguna de estas tonterías Permiso Amorcito Sé que llegaste pronto ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Soy la esposa de Diego Toma este dinero y lárgate ¿Pero por qué me has tomado? A ti pas como tú, lo único que les interesa es esto Tómalo y lárgate Suelte Mi amor me ha estado esperando con la puerta abierta Mi amor me ha estado esperando con la puerta abierta Mi amor ¿Ya llegué? Mi amor Ven hacia mí Te tengo una sorpresita Sí, mi vida Lo que tú me pidas Fanny ¿Qué? ¿No soy lo que esperabas? ¿Qué haces aquí y...? ¿Y tu amiguita? Eso es lo que preguntas ¿Dónde está tu amiguita? No, no, no ¿Qué amiguita? ¿Estás mal? Eres un pobre cínico Eres un descarado ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo amiguité Lo amiguité Mira Mira Hasta le traes rosas Las mismas rosas que despreciaste en mi casa Mi amor Mi amor Te prometo que todo esto es una confusión ¡Ahora es un estúpido! ¡Quítate! Quédate Mi amor Mi amor Perdóname por favor Solo me dejé de bar ¡Hoy mismo quiero el divorcio! ¡Y que te vayas de mi casa! ¡Quédate con tu porquería! Mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!